Y dos Lorquinas, bueno una Lorquina y una Aguileña, que se marchan a Portugal. Se trata de Jessica Higueras y de Laura Gallego, que han firmado por el equipo portugués de primera división, el Famila Sao. Famila Sao, obrigado, Caetano Montiel. Pues ahí las tienen, las fotos, en un equipo de primera división, que también pendiente de lo que vaya a suceder en el fútbol portugués. Recuerden que han sido campeona del mundo de fútbol playa con la selección española. Y bueno, pues dos chicas que van a probar suerte a nivel internacional. Primera división portuguesa, Caetano. Sí, bueno, pues Laura ya, bueno, pues se echó el mundo por Montera y se fue a Galicia. Jessica también, las dos, todas en el mismo. Y ahora pues se van a Portugal. Bueno, pues vamos a ver qué tal les va por allí. Pues pendiente de cómo le va tanto a Laura Gallego como a Jessica Higueras, las dos chicas que también estuvieron en el Brocoli Mecánico de los Café Minas, a las que le deseamos también mucha suerte en el fútbol portugués.